Hoy la Corte Suprema ratificó el fallo que condenó a cinco años y un día de cárcel a José Agustín Ramírez Cepeda, padrastro de las actrices María José y Ángela Prieto, por abusos sexuales y acciones similares contra tres primas de estas hasta el año 2001. Uno de los casos más bullados del espectáculo nacional durante el año 2008 fue el caso de los supuestos abusos sexuales de los que habrían sido víctimas las hermanas Prieto por parte de su padrastro. José Agustín Ramírez Cepeda debe cumplir cinco años y un día de cárcel efectiva tras acreditarse en un largo juicio que realizó tocaciones de connotación sexual a las hermanas María José y Ángela Prieto y a tres primas de estas. Blanca Rojas, del 32 juzgado del crimen de Santiago, fue la que llevó a cabo la indagatoria del caso en donde fue determinante en el proceso los testimonios de las víctimas y testigos presenciales como el de una nana que vio al acusado realizando tocaciones. El caso se remonta al año 1987 cuando María José Prieto se juntó a vivir con su familia en Argentina en donde los abusos se iniciaron cuando ella tenía nueve años de edad hasta los 12 años. A los 21 años decidió conversar con su madre y contarle toda la verdad, lo que derivó finalmente en que ella hiciera la denuncia correspondiente. La sentencia al padrastro de las hermanas Prieto da cuenta del número de delitos y víctimas todas del entorno familiar del acusado, así como por las circunstancias en que se les causó el daño a las menores.